Bueno, pues esta noche parece que nuestro grupito de esferas en línea se ha trasladado de sitio. Normalmente solían aparecer sobre este edificio, allí al fondo. Pero bueno, pues parece que han decidido cambiar y se han ido allí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son tres, normalmente son cuatro o cinco, en línea, las que se ponen en línea. Vamos a hacer el cambio de luz, a ver. Ahí estamos. Vamos a hacer el cambio. Bueno, al menos parece que esta noche no se apaga. Vamos a hacer el cambio. 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 Vamos a hacer el cambio.